Apreciados amigos en el Señor, en este mes de noviembre tenemos grandes eventos y uno de los más cercanos es el paso por mi familia. Todos estamos invitados a apoyar esta gran caminata, un paso por mi familia. Vamos a caminar por la paz, por el amor, por la reconciliación, por la integridad de los hogares. Vamos a caminar todo. Únete a esta gran caminata del paso por mi familia. Recuerda, domingo 24 de noviembre a las 9 de la mañana a la salida y hasta llegar al Parque Eugenio María de Hostos. Ahí vamos a tener la solemne Eucaristía presidida por Monseñor Francisco Soria Acosta, los obispos auxiliares, los presbíteros, igualmente los diáconos, todo el santo pueblo de Dios. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, las personas mayores también, todos estamos invitados a caminar y acompañar al Señor. Un paso por mi familia.